Eso es. Sabes que eres mi pequeño héroe. Siempre lo he sido mi ruquille. Así es, me acuerdo una vez. Pasan los años, pero... la tristeza de mi abuelo nunca disminuye, ¿verdad? El dolor de perder a un hijo se queda para siempre contigo, hasta la muerte, como dijo mi abuela. Sí, debe ser un espanto. Es un dolor horrible. ¿Entonces, Bumos? No nos has contado nada. ¿Cómo va todo? Bastante bien. ¿Por qué no dices que es maravilloso? No es para tanto. Dime, ¿estás contenta con tu socio? Sí, sí lo estoy. Hermana. Hemos funcionado bastante. No puedes llorar todo el día. Déjame en paz solo por hoy. En el aniversario de papá y mamá debería llorar todo lo que quiero. Llora, hermana, pero esto no te hace bien. Mehmet, voy a ir a ver a Ruquille, ¿está bien? Ajá, está bien.